ahora verás estamos buscando un concurso en la ciudad quién se parece más a mi perro si fuera papá igualito ahora verás esto cuando se da cuenta que no es papá verás lo que pasa no es papá ahora verás ahora me hace falta una chica estas chicas todas son lindas distinto a los chicos que feos son los chicos no me cantes porque dicen que cantas mal hasta en la doña solo vas a tocar las maracas sabes tocar las maracas no lo tiene hoy oye me hace falta que me diga ven acá oye que para cantar se manda a correr igual que tú no sabe cantar ahora me hace falta otra chica usted es como el frasco bueno ¿No es? ¿Usted? Maraco duende y me pasa. ¿Que viene más pequeño? Les advierto algo. Si hace pipi una vez a ti, no se le ha hecho pipi todo así. Vamos a ver si podemos cantar. Vamos a cantar una canción, no sé, que lo entiendan ellos. Si usted solo mueve la maraca, no me caiga de vuelta. Le ponga hasta acá. Si la oye, canta. Si no la oye, no canta. De hecho, lo que significa que canta, ¿eh? Tiene que estar piéndose. ¡Ha! ¡Has! ¡Te amo! ¡Ha! ¡Ha! No, jamás harás que más canto. ¿Ves? ¡Cantaral! ¡Cantaral! ¿Ves que no quiere cantar? ¿Cantaral? Ve que si miras al padre canta. No, pipi, ¿eh? No, pipi. No, no, no. No, pero cantará. Ahora está empezando ¿Qué le haces? No le metes el dedo por ningún lado Oye, tiene más lengua Bueno, gracias por todo Gracias